Me debería estar grabando ahí A ver, a ver, a ver, ya Hola usuarios del YouTube Habla Necromancia88 Y bueno Así que un pregunta a la Bardock 3 Bueno Bardock Mi pregunta Mi única pregunta es ¿Tú ya te gustan los ojos de Necromancia? ¡Cosita! ¡Cagaste culiado! ¡Cruci tu mare!